¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hemos dejado a Ezra ya en el cole y nos dirigimos a dos sitios. Es al supermercado para hacer las compras para el... ¡Madre mía! Miren el sol en la cara, no sé si me veréis. No sé ni dónde ponerme. Un sitio es, pues vamos a ir al supermercado a comprar para la barbacoa para celebrar el cumpleaños de Ezra, que por cierto es hoy, aunque lo celebramos el sábado. Se ha ido al jugueto y le vamos a comprar unos regalitos para que, bueno, pues eso, tenga un regalo hoy, porque probablemente la mayoría de los regalos se los den el sábado, que es cuando lo celebraremos. Y nada, os llevo conmigo en este trayecto. Y también quiero deciros que para la gente que es nueva está el botón de suscribiros, es gratis. Podéis activar la campanita de notificaciones para que YouTube os notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Hoy yo estamos solos de novios. Vamos a coger una cita romántica con el Lidl. Vamos a los productos cárnicos, ya que vamos a hacer una barbacoa. No sé si se me oirá. En fin, vamos a coger cosas. Un turrón de cacahuete. Yo lo cojo, está barato. Para el carrito. También tengo que mirar para la piñata, a ver qué les meto dentro. En búsqueda de los zumos. A ver qué cogemos. Por otro lado también hay. Hemos acabado con el Lidl. Y cerca hay un jugueto. A ver qué encontramos para regalar al pequeñajo hoy. Estaba súper contento, pero estaba claro que por la mañana no le podíamos dar ningún regalo porque lo quería llevar al cole. No, nos decidimos. Esto ya está aquí. Venga, va. Ahí sí. Se va a poner muy contento. Es grande. Esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Realizadas, nos vamos de camino a casa. Y ya la vuelta del colegio se lo entregamos. Bueno, más o menos así ha quedado la piñata. Tengo que ahora hacerle algún que otro arreglo. Tengo que recortar por aquí. Por aquí tengo que poner algún que otro papelito porque se ve hueco. Y esta es la otra parte porque... Pero bueno, o sea, de lejos como queda el pego. De cerca no tanto. No sé por para manualidades. No. Este es el desastre que tengo. A ver. Tengo mi GoPro. Una goma EVA grande, pero no era ni lo suficientemente grande. Y luego me compro esto. Y digo yo, ¿qué voy a hacer con esto? Así que lo he hecho con el papel. En fin. La idea es que los niños se lo vayan a pasar bien. Y eso sí va a pasar. Se lo van a pasar genial. Os cuento. Así ha quedado. Esto está recién pegado. Por eso se ve así. Y luego mañana ya no se verá tan así. Igual me paso con este. Este lo he pagado hace más días. Y nada. He hecho la parte de abajo, pero no sé qué tan bien la haya hecho. Ahora le voy a poner las chuches, que son estas. He cogido dos de estas. Y una de chocolates, que son bastantes, como que family pack. O bueno. Son cuatro o cinco niños, ya no son tantos. Entonces sí es bastante chuche. No sé. Vamos a ver cómo queda. No tengo otro lugar donde poner la piñata. Así que aquí la pongo. No hay buena iluminación. No hay nada. No, no hay iluminación buena. En fin. Recemos. Recemos porque no se rompa. Va bien. He comprado de estas. Así. Chucherillas. De estas. Que hay de todo. Es lo que veo. O no es un solo chuches. Ha aguantado el primer paquete. Oh, qué mal se ve. Ha aguantado el primer paquete. Oh, sí está bien. Ha aguantado el primer paquete. Voy a poner hojitas de estas. En plan. De adorno y tal. Así como que confeti o algo así. En plan. Que caiga también. Porque caiga de esto. Voy con el verde. La capa de amarillo. Una de verde. Una de chuches. Una de estas. Y así. Etcétera, etcétera. Bueno. La piñeta es para el sábado. Y aún estamos a poder. Si yo ya la tengo. Mediadamente lista. Quiero ponerle algún cordoncito. O algo así. Uno para tapar. Se ve un poco el borde. Y rellenar un poco. Si hay huecos. Que bueno. Más o menos. Ya he tapado unos cuantos huecos. Y nada. A disfrutar. A disfrutar del cumpleaños. Que pasa el tiempo volando. Hay que disfrutar de todo. De todo. Hay que disfrutar. En lo bueno y en lo malo. Vamos con estos. Estos bombones. Estas chuches. Estas chocolatinas. No sé hasta dónde llenarlo. Ahora está lleno. Más o menos por aquí. Así que es poco. Creo que con todo. Lo relleno hasta la mitad. Mira. Estos. Estos de aquí. Son mis favoritos. Qué mal se ve. Pero es que no hay otro sitio. Donde pueda poner. En fin. Está aguantando la piñata. Muy bien. No leyo. Qué bien la he hecho. Que lo de la piñata. La he hecho yo. Como entre tiempo. Porque. Pues como veis. Tengo mucho tiempo libre. Entre que. Esra. Pues va al cole. Y todo eso. Son cinco horas. Entonces. Yo tengo tiempo libre. Pues bastante. Porque haces. Limpieza. Haces la comida. Y ya listo todo. Así que nada. Lo he hecho. Como entre tiempo. Porque. No están tan caras. Mi cuñada me dijo. Que en el bazar. Estaban a cinco euros. En Amazon. Estaban a diez. Quience. O sea que. Si junto todo el material. Que he comprado. Más o menos. Me salía igual. Pero. Lo he hecho como entretenimiento. Como pasatiempo. Como relax. Y todo eso. Así que. Que lo he hecho para mí. Vamos. Ha llegado el momento. La hora de ir. A recoger al pequeñajo. Tengo aquí. Su. Su regalo. Su regalo. Que al entrar en la casa. Lo primero que vea. Se ha surreinado. Ahí se va a quedar. Oye. Esra. Esra. Ha venido del colegio. Un poco llorón. Un poco cansado. No sé qué ha pasado. Creo que se ha pillado los dedos. Con la puerta. Con un amigo. O no sé qué ha pasado. Me ha venido llorando. Y de ahí. Sigue llorando. Está cansado yo creo. ¿Quieres hacer nanny? No. 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 Pero tu regalo está en casa. Vamos a verlo. Sí. Es un. 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 No es tractores. Es otra cosa. Tú no vas a ver. A ver. A ver. A ver. Chao. Ahí está. Sí, Carlos. Te dejamos de irla. Primero. Tapate un abrazo. Venga. Un besito. ¡Venga! Mamá la ha pegado bien, ¿eh? Venga, eh. Ahí, bueno. No me digas eso. ¡Rompelo! ¡Rompe! Necesita urgentemente una siesta este niño. Sí, está dentro el tractor. Vamos a poner ahora a llorar y que diga a nosotros le gusta. ¿Te gusta, Ezra? ¡Guau! ¡Qué grande! Espera, que papá lo va a romper. Esto también, mira. Vamos ya al día de la fiesta. Tengo aquí hecho un arco de globos. Yo estoy con las pintas fatales. Tengo muchas cosas que hacer. Hoy pretendo ducharme y arreglarme y todo eso. Pero antes de eso tengo un montón de cosas que hacer. Bueno, como en cualquier fiesta, mi marido me ha dejado tirada. Ha dicho que él iba a hacer una barbacoa. Y ha dicho que no, que no quiere complicarse la vida. Así que voy a hacer las cosas en mi robot ninja. Que la verdad es que tiene como grill. Puedes hacerlo al estilo grill. Pues sale casi, casi como si fuera una barbacoa de verdad. Pero bueno, eso me supone más trabajo para mí. Pero bueno, lo que hay. Por mi hijo. Y bueno, voy a ir. Primero de todo, que tengo aquí. La de montón de globos. Tengo que hincharlos. Los voy a hinchar con el compresor. Así que os voy a llevar conmigo. A hinchar todos los globos. Y después de hincharlos. Ya veré como los hago la forma. Pero bueno, de todas maneras. Eso es lo de menos. Porque tengo que plagar patatas. Porque quiero hacer un puré de patatas. En fin. Es la que se me viene encima. Voy de camino a coger tomates de huerto. Cuando quiero hacer una ensalada. Y me doy cuenta de que son las 10. Más o menos. Y hace un frío. Hace muchísimo frío. Hace viento. Así que mi plan es de hacerlo aquí en el jardín. Creo que se van a ir al garete. Voy a pensar en que en la casa. Pero nos vamos a atosigar. Porque somos no tantos. Pero sí hay ciertas personas. Entonces. No sé. Voy a ver cómo. Dónde lo organizo. Tengo el Happy Birthday. Que es un poco pequeño la verdad. Pero bueno. Es lo que hay. Tengo aquí en la mesa. Globos y más. Globos. Y aún sigo haciendo las manualidades estas. Bueno. Poniendo las cosas. Y es que estoy un poco desorientada. Porque hace frío. Así que afuera no lo vamos a hacer. Hemos pensado de hacerlo aquí en mi casa. Pero es que el salón es chiquito. Para... Que a ver. Que no somos tantos. Como quizás unos 10 adultos. Y unos 5 niños. O algo así. Bueno mis... Nosotros dos. Mis suegros. Mis padres. Mis dos cuñados. Y mis otros dos cuñados. Y un vecino. 6. 6. Por 12. 12 adultos. Es que 12 adultos en un solo no encerrado. ¿Qué hacemos? Entonces a lo mejor en la casa de mi suegra. Que es más grande. Y como... Como que aún no sé muy bien dónde vamos a hacerlo. Pues estoy muy desorientada. En fin. Ya veremos qué hago. Lo he colocado aquí. Bueno esta es la pared más sucia de la casa. Porque señor Ezra sube las escaleras con las manitas sucias. Aquí ha pintorrejeado. En fin. Que hay que darle una pintura. A ver si antes del año nuevo lo hacemos. Vamos porque hace falta bastante. Lo he puesto aquí porque no sé en qué otro sitio hacerlo. Esto lo voy a colocar mejor. Creo que al final lo voy a hacer aquí todo. Aquí haré algo. Y nada. Preparando. Sigo aquí que no he hinchado ni la mitad de los globos. Vamos allá. Cambio de planes. Al final lo hacemos afuera. La verdad. Uy. No se me ve nada. A ver. Hace fresquito. Pero bueno. Dentro de lo que cabe. Digamos que es aceptable. Y bueno. Aquí vamos a poner la mesa. Con las sillas. Y aquí la zona de juego de los niños. Aquí me hallo lavando la mesa. Aquí tenés al pequeñajo. Hay que traer las sillas aquí mami. Porque al principio estaba pensando en hacerlo aquí. Pero es que es verdad que caen hojas. Y pues como que no. Y nada. Aquí tengo el happy verde. Happy verde. Que no se ve nada. No. El viento no deja apreciar nada. Ahora tengo que hinchar el globo del número 3. Un poco van llegando los invitados. Y la mesa va cogiendo forma. Y la mesa va cogiendo forma. Y la mesa va cogiendo forma. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. 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 Cumpleaños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que hay que aprovecharla cuando está. Y nada, no os he grabado mucho, pero bueno, os dejo lo que he grabado. Espero que os haya gustado el video. Si os ha gustado, dale like, comentad abajo. Cualquier cosa, yo os leo y os contesto siempre. Bueno, sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Que tengáis un lindo día.